En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra mente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, varias veces estos últimos papas han hablado a los jóvenes especialmente con una consigna muy clara, una consigna repetida, y es que hay que aprender a vivir nuestra vida cristiana en contravía o en contracorriente. Vamos a dedicar la reflexión del día de hoy a esa expresión que indudablemente la necesitan nuestros jóvenes, la necesitan los niños, pero la necesitamos todos. ¿Qué significa eso de vivir contracorriente? Y sobre todo, ¿cómo es eso posible? La razón por la que menciono muy pronto a los niños es porque tenemos conciencia de que el mundo que ellos van a encontrar en breves años va a ser un mundo bastante más hostil a la fe cristiana, va a ser un mundo muy contrario a los valores que muchos de nosotros hemos recibido de nuestros mayores. Podemos decir que no solamente estamos en combate, sino que el combate cada vez es más fuerte. Por eso, por eso hay que prepararse. Es decir, lo único que no podemos hacer, lo único que no debemos hacer es cerrar los ojos y seguir simplemente asistiendo a clase. Lo que no podemos hacer es simplemente cerrar los ojos y simplemente seguir pendientes de la televisión. Lo que no podemos hacer es simplemente cerrar los ojos y hacer de cuenta que si en casa las cosas más o menos funcionan y si tenemos unas vacaciones decentes y si tenemos manera de pagar nuestras deudas y compromisos financieros, entonces aquí no ha pasado nada. Yo tengo la impresión de que muchos católicos no son conscientes del momento en el que estamos viviendo y sobre todo muchos católicos toman frente a los problemas actuales lo que yo llamo la actitud del mosquito o la actitud frente al mosquito. Si un mosquito me está molestando, a mí no me preocupa la historia del mosquito, sus crisis existenciales, sus problemas de supervivencia, mi único tema es cómo me quito yo ese fastidio y entonces uno sacude una mano o cualquier cosa y el único problema de uno es que ese problema se vaya, que eso desaparezca. Entonces, hay muchas personas que están tomando frente a las dificultades actuales en las circunstancias presentes hay mucha gente que está tomando la actitud o la estrategia del mosquito esperar a que las cosas se apacigüen creer que finalmente todo este desorden pues en algún momento va a parar y cuando pare este desorden entonces bueno, ya la vida vuelve a su tranquilidad y yo puedo seguir con mi historia personal, yo puedo seguir con mi vida como yo quería llevarlo. La estrategia del mosquito no funciona. La razón por la que no funciona es porque hay gente que tiene un plan, hay gente que tiene una agenda, es decir, una serie de acciones y esa serie de acciones llevan un determinado orden. Entonces, si una persona, por ejemplo, está pensando en invadir un terreno que yo tengo y esa persona un día se queda a dormir en ese loter que es mío, se queda a dormir, es decir, por ahí al medio ambiente pues en medio de la noche se abriga y se queda allá a dormir yo me doy cuenta que una persona está ahí durmiendo y le digo usted qué hace aquí esta propiedad privada váyase de aquí y para mí el problema terminó pero resulta que eso es parte de una estrategia y esa estrategia luego sigue con otras cosas. Por ejemplo, ya no viene una persona sino vienen varias personas. Esas personas estudian cuáles son las costumbres que yo tengo y de repente un día como les ha pasado a algunos amigos míos y como les ha pasado a algunas comunidades religiosas se despiertan y en una noche han hecho 40 casas que están ahí y esas 40 casas bueno, casas de cartón, de lata, de lo que sea. Yo sé que es un problema social muy serio pero lo que quiero destacar es que la persona que piensa que simplemente resolviendo el problema de hoy ya, esto se acabó y ya se van a quedar tranquilos no toma en consideración que hay un plan es decir, desde la noche en que se quedó a dormir el primero ahí desde esa noche ya había un plan el plan seguía con una serie de pasos hasta hacer la respectiva invasión y luego el problema legal ya tienen la asesoría ya tienen los abogados ya tienen la gente y el terreno se pierde una comunidad religiosa que aprecio mucho en el Perú acaba de vivir exactamente esa situación literalmente les han quitado varias hectáreas a través de un plan que venía entonces la estrategia del mosquito la estrategia del mosquito es tonta porque la estrategia del mosquito cree que el enemigo se va a calmar si yo le tiro una salchicha más si ese perro rabioso está molestando y yo le lanzo una salchicha ese perro se va a calmar con esa salchicha pero resulta que la salchicha alimenta al perro se va al perro lo hace más grande lo hace más arrogante y hace que reclame algo más que una salchicha ya no me vas a contentar con una salchicha yo quiero recordar unos dos escenarios donde esto está sucediendo para que se vea claramente la espantosa ingenuidad y la cobardía y la pereza porque pereza, cobardía e ingenuidad van muy unidas en este tema pereza, cobardía e ingenuidad de mucha gente de nuestra sociedad y entre ellos muchísimos católicos entonces tomemos un caso un caso típico es el del matrimonio homosexual ¿cómo ven las cosas? muchos católicos de buena voluntad ¿católicos? amigos míos aunque yo creía amigos míos después resulta que no éramos tan amigos muchos católicos ¿cómo ven el tema homosexual? más o menos lo ven de esta manera a ver hay gente que le gusta eso hay gente que quiere eso y al fin y al cabo pues es un derecho que les están quitando entonces solución la solución es muy sencilla lo único que hay que hacer es conceder ese matrimonio entre personas del mismo sexo la idea que hay es esta ese porcentaje de población que no es muy grande ese pequeño porcentaje de población cuando ya tengan su salchicha cuando ya tengan su matrimonio ya se van a calmar es decir la sociedad pues iba a cambiar un poco quizás lo voy a encontrar en un centro comercial lo voy a encontrar con una pareja de gays abrazándose besándose pues si iba a ser un poco incómodo para mí o para mis hijos pero al fin y al cabo también tienen su derecho no es todo el mundo esa gente también existe y la gente tiene la idea de que ahí para es decir se les dio lo que estaban pidiendo ahí para no no para ahí resulta que una vez que queda claro que hay que aceptar ese tipo de comportamiento también queda claro que lo que vaya en contra de ese comportamiento es un ataque a la convivencia social lo que va en contra de ese comportamiento se llama homofobia entonces primera sorpresa no solamente tengo que aceptarlo sino que cualquier opinión que yo exprese ya es parte de un delito potencial ahora ya hay una etiqueta que me pueden poner esa etiqueta es homófobo bueno pero al fin y al cabo estamos en un país donde hay libertad de expresión yo tengo mis derechos otros tienen otros derechos entonces así como yo respeto los derechos de otros ellos tendrán que respetar mis derechos es decir todavía el mosquito no me despierta todavía sigo creyendo que el problema termina ahí siguiente paso como la homofobia es una discriminación y como no queremos una sociedad donde haya discriminación entonces hay que educar a los niños para que no discriminen porque es en la infancia donde los niños aprenden a discriminar es en la infancia donde ellos toman sus distintas ideas luego en la educación es necesario que en la educación sexual de los niños se les inculque desde muy temprana edad que hay distintas expresiones de amor humano y por consiguiente que puede haber amor de pareja entre dos hombres o entre un hombre y una mujer o entre dos mujeres en ese momento ya algunos empiezan a darse cuenta de que el tema es más serio sobre todo si tienen hijos porque entonces dicen oye espera ¿qué es lo que le van a decir exactamente a mi hijo? pues queremos prevenir que tu hijo sea homófobo porque ser homófobo implica perpetuar un sistema de discriminación en la sociedad entonces es necesario que tus hijos reciban información sobre las múltiples expresiones de afectividad que pueden darse entre los adultos pero también entre los adolescentes porque si es perfectamente posible que una muchacha de 14 años tenga novio y si ya estamos en una situación de tolerancia entonces se entiende que una muchacha de 14 años puede tener también su novia en ese momento ya la gente abre un poco más los ojos pero no sólo en la educación también en la empresa privada es necesario evitar todo tipo de discriminación entonces necesitamos que haya un porcentaje de personas que tienen orientación hacia el mismo sexo que son empleadas porque si alguien es discriminado quiere decir que se está cometiendo un delito entonces hay que asegurar que en las empresas se contraten las personas que tienen este tipo de orientación bueno ya ustedes se dan cuenta para dónde sigue esto y realmente no quiero entrar en detalles algunos de los cuales pueden ser realmente repugnantes porque son experimentos que ya se han hecho por ejemplo aquí en Bogotá las cartillas de educación sexual que la Secretaría de Educación de este lugar ha tratado de repartir son simplemente degradantes y no es necesario que yo repita aquí detalles de qué es lo que se dice ahí para educar a esos hijos que ustedes aprecian que abrazan por los que oran y a los que aman pero cuando la gente empieza a reaccionar cuando dicen oye oye espera espera no 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 ya es demasiado tarde había un programa desde el principio lo mismo que cuando se quedó aquel señor durmiendo la primera noche en descampado desde el principio había un programa entonces la pregunta que yo me hago como sacerdote como ciudadano es ¿quién se está preparando para hacerle frente a esa estrategia? porque esa es una estrategia que la podemos llamar con el término tan común el término es el caballo de Troya se mete y ustedes recuerdan la historia del caballo de Troya Troya era una ciudad inexpugnable llevaba muchos años en guerra contra los griegos y finalmente los griegos pues lograron vencer a Troya con inteligencia más que con fuerza lo que hicieron fue fingir una retirada y dejaron un gran caballo de madera como una especie de regalo como una especie de principio de paz o como una especie de curiosidad para ellos los troyanos hicieron todo el esfuerzo para meter el caballo a su ciudad a sus murallas porque no querían investigar el caballo mientras el caballo estuviera fuera una vez que el caballo estaba dentro de las murallas de Troya estos esperaron el momento apropiado y un grupo de soldados que estaban escondidos dentro del caballo de madera se salieron y entonces pues sirvieron de punta de lanza para finalmente derrotar a Troya Troya también conocida como Ilión que es el origen del nombre del poema de Homero la Ilíada bueno pues desde el momento en el que ese caballo de madera fue dejado ahí a las puertas de Troya ya había una estrategia he hablado de dos estrategias la estrategia del mosquito y la estrategia del caballo del caballo de Troya la estrategia del mosquito es la estrategia cómoda cobarde e ingenua de la mayor parte de la gente incluyendo una inmensa cantidad de católicos la estrategia del mosquito consiste en creer que finalmente las cosas van a volver a la normalidad y que haciendo algunas pequeñas concesiones pues se pueden resolver los problemas de convivencia y todo estará bien por su parte la estrategia del caballo pues consiste en presentarse de un modo discreto de un modo pequeño y casi inofensivo asegurando una entrada en las murallas una vez que se entran en las murallas ya desde adentro se pueden hacer todos los demás ataques el otro ejemplo que quiero comentar es el ejemplo del aborto el caballo de Troya lo han utilizado tantas veces en esto de la legislación del aborto que yo creo que ustedes y yo lo conocemos de memoria en caso de violación aborto en caso de malformación genética aborto en caso de peligro para la madre aborto esa es la punta normalmente la gente cuando le plantean esos dilemas morales complejos dolorosos que logran sacar de su quicio a nuestra capacidad racional normalmente la gente no tiene suficiente capacidad de juicio entonces el caso típico es lo de la violación si han violado a una niña pues ¿por qué se le va a obligar a esa niña? y solo se hablará de la niña la niña la mujer violada la mujer la niña momento momento es que hay otro ser aquí en cuestión un bebé ¿y el bebé qué? no, no el bebé la niña la niña violada la mujer violada terrible la mujer la violaron si que si hombre que si que si que es terrible que es espantoso que a mí me duele tanto como usted por supuesto pero háblenme del bebé pero es que la niña la violaron y ese argumento es suficiente para que en muchos colegios católicos jovencitas de 14, 15 y 16 años digan que estoy de acuerdo con el aborto en caso de violación tienen más formada su capacidad de sentir que su capacidad de pensar y cuando le presentan el caso de la niña violada la razón queda en shock la razón no puede actuar esa es la punta de lanza hay un video que es realmente muy recomendable yo lo he puesto en el boletín que reparto evangelización es simplemente magnífico y a los interesados les diría como encontrarlo después de que terminemos esta grabación muchos de ustedes yo sé que lo han visto es un médico chileno que habla sobre el tema del aborto y desde el principio hasta el final la intervención de este doctor es magnífica porque lo primero que dice es yo no voy a hablar aquí de religión es uno de los principales métodos para silenciar a los que defendemos la vida ah no no tú quédate con tu religión allá aquí estamos hablando para toda la sociedad bueno toda la sociedad está hecha de seres vivos humanos a los que se les ha permitido nacer mi argumento no es un argumento religioso mi argumento es un argumento científico un argumento filosófico como lo quieras llamar lo mejor de este doctor lo mejor de este médico es un médico chileno porque ha habido gran debate en Chile sobre la despenalización del aborto hasta ahora Chile ha sido más respetuoso que otros países como las desgracias que tenemos aquí en Colombia Chile hasta ahora ha sido más resistente pero esta mujer oportunista la señora Bachelet que en un tiempo fue defensora de la mujer y de la vida ahora se presenta como defensora de la mujer en contra de la vida y por eso ella es una de las principales impulsoras y fue parte de su campaña el tema del aborto bueno este médico chileno explica muy bien el tema del caballo de Troya con el aborto un caso típico si peligra la salud de la mujer cuando se le dice claro pero es que si no puede llevar adelante el embarazo de que sirve tratar de prolongar un embarazo si van a morir los dos oye si, si perfectamente lógico ese es el caballo de Troya aceptado eso entonces viene el punto de bueno pero es que pensemos también en la salud psicológica de la mujer si la mujer por ejemplo va a entrar en una depresión profunda por ese por ese embarazo entonces como le vamos a hacer eso a esa mujer finalmente y lo explica muy bien este señor es una verdad además muy conocida prácticamente cualquier médico de cualquier especialidad o sin especialidad puede firmar el requisito de que la salud de la mujer está en peligro cualquier médico y dice él en el video si yo soy cardiólogo y llega un especialista en riñones digamos un nefrólogo un nefrólogo me dice a mi me parece que este paciente tiene que tomar este medicamento para el corazón yo le digo un momento esa no es su especialidad pero en el caso del aborto cualquier médico puede decir la salud de la mujer está en peligro en un momento dado la salud de la mujer está en peligro por una razón ella quería una hija y está embarazada de un varón entonces ella sufriría muchísimo teniendo ese varón conclusión maten al feto yo quisiera que esto fuera ciencia ficción no lo es es famoso el caso de una lesbiana que hizo eso en Inglaterra ella consideraba que no había que darle más varones al mundo porque los varones son los que imponen el régimen patriarcal los que imponen el machismo ella estaba embarazada se hizo embarazar y estando así en esa condición descubrió que estaba embarazada de un varón conclusión hay que matar a ese feto porque para mi sería un trauma terrible yo sufriría muchísimo ese es el tipo de argumentos pero en el momento en el que eso se descubre en el momento en el que eso sale a luz ya es demasiado tarde quien va a poder echarte para atrás la ley de aborto en Inglaterra una vez que el caballo de Troya hunde sus pezuñas hunde sus patas en la ciudad ya no sale fácilmente bueno que llevamos hasta aquí amigos que estamos en una situación de combate que la situación que la situación tiende a agravarse y que la estrategia del mosquito peca de tres cosas que se llaman ingenuidad pereza y cobardía y hay que sacudirse la ingenuidad la pereza y la cobardía tenemos que hacerlo por nosotros mismos y sobre todo tenemos que hacerlo pensando en las generaciones que vienen y es ahí entonces donde tenemos que preguntarnos cuál es la manera de ir contracorriente a mí me han enseñado varios entre otros Catalina de Siena que para llegar a explicar mejor un determinado concepto es bueno empezar por lo que no es o sea vamos a hablar de qué es ir contracorriente pero vamos a empezar explicando en este momento qué es lo contrario qué no es si me explico mejor qué no es ir contracorriente evidentemente no es ir contracorriente el dejarse llevar por la corriente esta es la respuesta fácil qué es lo que están haciendo los católicos ingenuos los católicos cobardes los católicos perezosos esos que creen que le están haciendo un favor a Dios porque yo ya fui a misa o sea yo soy un católico no cualquiera no cualquiera yo soy de los que van misa cada ocho días bueno salvo que haya por ahí un asado alguna cosa ahí se entra a discutir pero mucha gente considera que su puntuación que su puntaje que su católico está bien bien alto simplemente porque van a misa no sólo eso una vez estaba yo en crepes en waffles y me tracé la señal de la cruz delante de toda la gente todo el mundo vio que me tracé la señal de la cruz para bendecir los alimentos prueba de que yo soy un católico realmente convencido o sea ese es mi convencimiento católico ok muy bien no es ir contra corriente el dejarse llevar por la corriente esta es fácil pero atención no es ir contra corriente los siguientes tres casos que voy a describir y por supuesto como siempre me alegra aquellos que están grabando esta charla y aquellos que están tomando sus apuntes y las dos cosas son recomendables primero nosotros amigos queridos no podemos llenarnos ni de tristeza ni de amargura porque esa es otra forma de derrota es verdad que cuando uno ve la estrategia del caballo de Troya y cuando uno ve que salvo con talas excepciones nuestros funcionarios públicos a una en coro como si lo hubieran ensayado hace mucho tiempo se juntan para cantar las alabanzas de ese nuevo orden o mejor de ese espantoso desorden de destrucción de la familia no había terminado de secarse la tinta de las firmas de la Corte Suprema en Estados Unidos el 26 de junio de 2015 declarando que ningún estado de la Unión podía considerar inconstitucional el matrimonio del mismo sexo no había terminado de secarse la tinta de las firmas cuando ya estaba el latallo el ministro de interior o de gobierno como se llame de aquí de este país de Colombia diciendo y Colombia va para allá para allá vamos para allá vamos todos amén amén mil veñas entonces cuando uno ve que los representantes de los poderes ejecutivos legislativos judiciales cuando uno ve que las grandes empresas como si lo hubieran ensayado todos a coro ustedes saben los escándalos que han aparecido este año con una de las organizaciones criminales más espantosas que tiene el mundo se llama plant parenthood es una organización dedicada básicamente a matar fetos pero ahora sabemos que también venden pedazos de fetos muchas veces sin el consentimiento de los de las mamás que por supuesto lo único que están pensando es en deshacerse lo que tienen en el vientre no están para negociar cuánto va a ser el hígado del feto que van a matar y yo hago una pregunta una organización mata seres humanos mata fetos vende pedazos y no hay una sola persona en la cárcel no hay una sola no hay nadie una de las razones y eso también está publicado es que hay por lo menos 38 grandes empresas solo en norteamérica que apoyan la industria del aborto porque el aborto es una industria o sea finalmente toda la estupidez de que la niña violada pero mira en la cara a la niña violada la violada la niña toda esa manipulación emocional es estúpida y toda esa manipulación emocional es la manera de introducir el caballo de Troya porque lo que se trata finalmente ya lo hemos dicho es de un negocio es un negocio bueno ¿por qué no hay gente en la cárcel? porque no es solamente el gobierno en sus distintas ramas ejecutivas legislativas judiciales es la gran empresa entonces ¿a dónde me voy? ¿a dónde? ¿dónde me voy que pueda tener un eco mi voz? bueno pues las universidades se supone que una universidad es el lugar donde el saber donde el conocimiento tiene una libre discusión bueno nos vamos a las grandes universidades y nos encontramos que las universidades católicas parece que hace bastante tiempo han traudicado de su título con algunas pequeñas excepciones más bien parciales y nos encontramos que las universidades llamadas aconfesionales en realidad son anticonfesionales entonces por favor sitúense ustedes en lo que vive un joven de nuestro tiempo mi gobierno está empeñado en destruir una cosa que se llama familia mi gobierno en todas sus ramas la empresa privada está financiando lo que destruye la familia la universidad centro por excelencia del saber templo del conocimiento se burla y destruye la familia y estoy rodeado de amigos y de amigas que no ven ningún problema en que se destruya la familia entonces en este momento encontramos una palabra que es muy importante en esta charla y es la palabra baluarte un baluarte una fortaleza un refugio con la diferencia de que refugio puede ser solamente para aguantar mientras que el baluarte es una manera de fortalecerse también ¿a dónde va? ¿a dónde puede ir un joven? y extendamos un poco la noción de joven niños jóvenes adultos parejas ¿a dónde puede ir? ¿su gobierno le da la espalda? ¿su universidad le da la espalda? ¿el mundo de la empresa le da la espalda? ¿sus amigos le dan la espalda? ¿sólo que da? sólo quedan dos cosas sólo quedan dos baluartes esos dos baluartes son nuestras familias si están unidas en el amor de Dios y nuestras comunidades creyentes ya son varios los que han escrito sobre este tema con mayor elocuencia y mejor conocimiento que el mío el gran propósito de la ideología de género es solamente uno destruir esos dos baluartes desacreditar y acabar la financiación de la iglesia desacreditar la familia tradicional disolverla y destruirla cuando la gente no tiene más ni familia ni comunidad como lo que tenemos aquí ni comunidad ni comunidad creyente cuando la gente ya no tenga más ni familia ni comunidad creyente se habrán derrumbado sus dos últimos baluartes y entonces ya serán piezas para manipulación para uso y para explotación a placer de los poderes centrales fundamentalmente del Estado y más allá del Estado de algunos centros de poder que son multinacionales siendo este el cuadro es muy fácil dejarse no tentar por la tristeza por la amargura por la desolación es muy fácil dentro de la misma iglesia no estaban muy fuertes ustedes varios de ustedes han tenido la pésima experiencia de escuchar a sacerdotes a religiosas a teólogos a profesores que no enseñan esto que en vez de fortalecer a los que tienen convicciones profundas parecen tratar de inyectarles anestesia para que simplemente se acostumbren se rindan se adapten esa es la situación que estamos viviendo y por eso es grande la tentación de la desolación de la amargura de la tristeza pero no hay que caer en esa tentación otra tentación es la de aquellos que se refugian en la nostalgia la nostalgia que idealiza como toda nostalgia idealiza el pasado épocas aquellas de las familias estables creyentes las parejas fieles los hijos obedientes los ancianos que morían en su casa rodeados del afecto de sus nietos reconozcamos que hay algo de verdad en ese cuadro idílico pero reconozcamos también dos cosas primero que no todo era tan idílico en buena parte porque ese cuadro se sostenía con unas proporciones salvajes de injusticia contra la mujer entonces la familia estable en parte era estable porque la mujer tenía que aguantarse que el hombre tuviera todas las infidelidades que se le ocurrieran y no estoy hablando de la familia de hace 30 años ni de hace 50 estoy hablando de familias de hace 80 y 100 y 120 y 150 años entonces esa idealización nostálgica es escandalosamente injusta contra la mujer además había muchísima hipocresía eso también es cierto y había muchísima agresividad como recuerdan los que precisamente quieren cambiar las cosas ahora yo tengo que mencionar aquí el caso de ese gran genio de las matemáticas en la primera mitad del siglo XX un hombre llamado Alan Turing británico este hombre tenía una fuerte tendencia homosexual pero la respuesta al homosexualismo en aquella época era la prisión y era más o menos empezar a hacer experimentos químicos con este tipo de personas a ver si inyectando no sé cuántas hormonas desaparecía el deseo que esa persona tiene Alan Turing terminó cometiendo suicidio entonces la idealización del pasado que es una tendencia muy marcada en algunos sectores de derecha en la iglesia católica porque esto va unido al sacerdote que nunca se quitaba la sotana esto va unido a la misa que era siempre en latín esto va unido a las instituciones que si daban una teología sana y en parte eso es cierto en parte había una teología sana pero bueno tiene sus ventajas contar los años que yo cuento tengo suficientes años como para haber hablado con los sacerdotes que se formaron en aquella época incluyendo aquellos que fueron obligados a estudiar en latín a nosotros no se nos puede olvidar que el principal obstáculo el que casi impide la ordenación sacerdotal de uno de los más grandes de los últimos siglos el cura de Adás fue precisamente el latín lo que sucede era que brillaba tanto la santidad la rectitud la buena conciencia la espiritualidad el cura de Adás el que después fue llamado el cura de Adás Juan María Vianey brillaba tanto su virtud era tan clara que finalmente lo ordenaban pero el método teológico memorístico latinista repetitivo de manual no era esa no era verdadera teología y los que se atrevieran a oponerse esa teología eran ridiculizados eran expulsados eran acusados a los cuarteles generales de la iglesia católica que más parecía un cuartel general que otra cosa vaticano así por ejemplo un gran dominico no digo que acertaran todo un gran dominico marido dominique fue acusado fue acusado con un sistema de espionaje repugnante fue acusado hasta que lograron lo que querían impedirle publicar e impedirle enseñar entonces yo les pido que no caigamos en la nostalgia yo les pido que no caigamos en la idealización del latín y de la sopana y del gregoriano y del manual yo les pido que no caigamos en la idea de que una buena formación cristiana es simplemente ejercitar la memoria y lograr que todos los seminaristas repitan a coro lo que se les están diciendo así que llevamos dos que hay que evitar hay que evitar esa mezcla de tristeza y amargura que es derrotismo hay que evitar esa nostalgia otra cosa que hay que evitar ahora está un poco menos fuerte pero hace unos años vaya era bien intenso otra cosa que hay que evitar son los de aquellos que se dan una escapada al mundo sobrenatural yo alcancé a durar como 12 años esperando los tres días de oscuridad bueno esperándolos yo no porque yo nunca creía en eso pero hubo una época en que un porcentaje altísimo de grupos de oración planteaban las cosas de esta manera el mundo está tan corrupto que ya la virgen no puede impedir que caigan los castigos que Cristo quiere traerle al mundo porque ya Cristo tampoco pudo impedir que el Padre mandara los castigos entonces el Papá Dios Padre bravo quería mandar en los castigos y el Hijo lo detuvo pero ya el Hijo se le acabó la paciencia y dijo pues si y entonces la mamá dijo no, no, no todavía no y finalmente a la mamá se le acabó también la posibilidad de interceder y ahora sí no hay nada conclusión empezar a almacenar alberjas mantejas y agua abundante agua potable yo me acuerdo que yo estuve en un grupo de oración y por lo que les voy a describir ustedes se imaginarán de qué estrato era este grupo de oración por allá alguien hablaba y daba el mensaje de la Virgen lo que va a suceder las cosas espantosas que están pasando entonces la Virgencita manda a decir que ustedes tienen que reunir acumular alimentos no percederos en sus sótanos yo me ponía a pensar cuánta gente la que yo conozco tiene sótano o sea por lo visto la Virgen nos dejó por favor porque mi papá que responde al nombre de Chicho nunca tuvo suficiente plata para darnos una casa con sótano pero bueno fuera de la parte anecdótica y del tinte de clase social que tenían esos mensajes sobre lo cual hay unos análisis muy interesantes por hacer fuera de eso la idea que esta gente tenía cual era la idea que tenía era que ya iban a suceder las catástrofes en esos tres días de oscuridad enciéndense en sus casas enciendan velas benditas había padres que bendecían toneladas de velas porque hay que encender la vela bendita gente católica gente católica hay que encender la vela bendita y esperen varios días solo después de eso empiecen a salir a ver como quedó el mundo a ver como quedó el mundo pero la idea que ellos tenían era milenarista es decir la idea era que después de eso que yo le daría el nombre de la purga después de esa purga que es trasladar al siglo XX y al siglo XXI el diluvio después de esa gigantesca purga quedaría gente que realmente entendería el plan de Dios de nuevo las familias serían unidas de nuevo habría amor habría respeto de nuevo los niños que serían sanos de nuevo los jóvenes serían castos mejor dicho sería el paraíso tenía tantos parecidos ese cuadro con el que ofrecen y venden los testigos de Jehová que yo cada vez empecé a sentir más escalofríos al escucharlo puro milenarismo he contado en otros lugares la historia esto no me lo estoy inventando la historia de una muchacha de ese grupo alguna vez ella me estaba transportando en su carro y bueno por tener algún tema de conversación le pregunto bueno y tú tienes tu pareja tienes tu novio no lo tengo y no pienso tenerlo te vas a consagrar a Dios has pensado ser religiosa no voy a ver cómo queda el mundo o sea ella no iba a escoger un novio que se le fuera a morir ahí en unas semanas o meses que se hace teniendo un novio que luego le va a caer un meteorito y se acabó el novio bueno yo le seguí cuidadosamente la pista a esta joven cuando ella vio que pasaban los días y no llegaba a la oscuridad dijo bueno mientras se aclara el caso será con esta y se casó y tuviera unos hermosos hijos bendito sea Dios entonces milenarismo esperar que algo va a suceder algo terrible va a suceder y la gente como quien se despierta de una pesadilla va a decir oye pero que estábamos haciendo que es esto que es esto por Dios no 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 de ahora en adelante si mandamientos mandamientos y mandamientos sacramentos sacramentales obediencia al Papa Rosario esa idea esa idea de la conversión por garrotazo cósmico no funciona no es no podemos hundirnos en la tristeza no podemos hundirnos en la nostalgia no podemos hundirnos en el milenarismo quiero destacar un punto para pasar a la última parte de esta conferencia dentro de la tristeza está también la amargura a mi me duele encontrar en mi época una cantidad de gente que es experta experta en ver en donde está el heredio a ver donde asisten a misa más o menos mirando bien examinemos este padrecito vamos a ir vamos a fin empieza el padre nombre el padre dijo no se trazó bien la señal de la pero seguro no creen la si este tipo yo creo que ya se apartó de la fe hermanos sigue la misa hermanos presentemos con humildad al señor porque todos tenemos errores todos hemos cometido equivocaciones hagamos un momento de silencio no dijo la palabra pecado quiere decir que no cree en el pecado que no denuncia el pecado seguro que tampoco cree en el infierno pero cuando llegue sabrá que si hay infierno lo sabrá y no digo que le arderá la sotana porque este es de los que no usa sotana le arderán esos tenis nadie y el hongo de ese caucho nos aturará esa es la versión sabonarola fray de dominico muy famoso por su intransigencia y porque él todo lo quería resolver de un modo drástico entonces en resumen son cuatro no nos podemos hundir en la depresión todo está mal todo está empeorando no hay nada que hacer tampoco nos podemos sumergir ¿cuál era la segunda? en la nostalgia antes y antes y ay cuando se rezaba en latín sabiendo que la traducción en latín la que utilizó la iglesia en la mayor parte de su historia en latín no era una traducción no era la mejor traducción por algo después del Vaticano segundo lo primero que tuvieron que hacer fue hacer una nueva traducción en latín porque no era la mejor traducción la que había pero los nostálgicos no saben de nada de eso y tercero ¿qué dije? ¿cuál fue? el milenarismo esperemos a ver esto está a punto de explotar yo les recomiendo las solteras espere espere después del masazo ustedes empiezan a ver que quedó por ahí cuarto sabonarola la amargura agresiva los cazadores de herejías eso no produce nada entonces ¿qué es lo que necesitamos? lo que necesitamos yo lo condenso en cinco puntos evitando estos cuatro entonces sin contracorrientes yo lo condenso en cinco puntos primer punto necesitamos experiencias vivas y gozosas de conversión experiencias vivas y gozosas de conversión mientras estaba preparando este tema me acordaba claro de Santa Catalina y me acordaba de algo muy bello que ya dice no el río ese que se va llevando la gente pero tú no puedes vencer la corriente del mundo si no hay en ti otra corriente más fuerte fíjate lo que nos dice la primera carta de Juan el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo eso lo dice refiriéndose a la corriente del Espíritu Santo entonces uno no puede luchar contra la corriente simplemente desde la tristeza desde la nostalgia desde la huida o desde la amargura la única manera de luchar contra la corriente es desde la alegría de haber sido amado de haber sido perdonado es decir que el punto de partida y eso me fascina el Papa Francisco otras cosas la entiendo menos pero esta me fascina me fascina del Papa Francisco como él tiene claro que el punto de partida en la evangelización es el gozo de saberse amado perdonado compadecido escuchado ese es el primer punto sin esa corriente de vida sin la experiencia de esa corriente de amor y de alegría no es posible después de una batalla o en medio de una batalla tú sales al campo y ves muchas personas heridas mutiladas quejándose agonizando solamente si tú tienes más vida que esos que están agonizando podrás hacer algo por ellos entonces lo nuestro lo nuestro empieza con una experiencia de arrepentimiento de confianza de gozo de alabanza por eso yo le pido a Dios que fortalezca la alegría y la alabanza a nuestros grupos cuando San Pablo dice en la carta a los filipenses alegrense alegrense ese alegrense no es un consejito ese alegrense no es una simple exhortación es la condición la única condición posible para el heroísmo para la batalla y para la victoria le preguntaron a un general alemán en el siglo XIX cuál es la gran condición cuál es la primera condición que debe tener un soldado para alcanzar la victoria y responde el general la alegría los soldados tristes ya perdieron la alegría y si no tienes alegría esculca porque en tu tristeza lo que suele esconderse es el deseo de pecar ojalá no fuera pecado ojalá no fuera pecado ay si no fuera pecado las que lloría secretamente el deseo de pecar impunemente es lo que te impide alegrarte en Dios si tú ves a una persona por ejemplo comiendo un alimento que está dañado o tragándose un veneno tú no sientes deseo ni de ese veneno ni de esa comida corrupta ¿por qué no sientes deseo? porque eso no te satisface eso no es lo que tú quieres eso no te alimenta la mayor parte de la falta de alegría en nosotros es el deseo secreto de pecar y por eso bendita la memoria de Catalina cuando dice no darás un paso en la vida espiritual mientras no te conozcas ¿cuántos pecados quisieras cometer? entonces a veces la alegre irresponsabilidad de los sectores progresistas de la iglesia el cinismo de los que se burlan de los mandamientos divinos la irresponsabilidad de los que pierden el tiempo sin saber que llega la eternidad son cosas que nos atraen y uno tapa esa atracción tratando de juzgar con dureza de criticar y de hundir mecanismo psicológico de defensa para decir las uvas están verdes yo en realidad no quiero eso pero si lo quiero por eso necesitamos una conversión tan profunda que desaparezca no solamente el pecado de nuestras vidas sino que desaparezca el deseo de pecar solamente cuando el salmo 16 se vuelva verdad en nuestra existencia habremos dado el primer paso y ese salmo 16 dice me encanta mi heredad me ha tocado un dote hermoso me encanta mi heredad es la felicidad de estar en Dios segundo punto es evidente que necesitamos un alimento continuo un alimento continuo que te surge del apetito que te surge del hambre si no tienes hambre te tengo que decir lo mismo que si no tienes alegría algo está enfermo en ti se necesita hambre se necesita que te despiertes con ganas de orar si no te estás despertando con ganas de orar what's wrong with you a ver que está pasando contigo algo anda mal así no es el deseo de orar la necesidad de la palabra el hambre del sacramento la urgencia de ir a buscar a Cristo real y presente en la Eucaristía eso eso es parte de un organismo en buena salud si no lo tienes arrepiéntete llama al Señor llevamos dos puntos tercer punto necesitamos baluartes baluartes que es por favor los que son casados amen mucho a su pareja pero amenla a Dios deseenla feliz y santa a su pareja feliz y santa amen su familia es su tesoro su gran tesoro y además de su familia natural de carne y sangre amen su familia espiritual estos son nuestros refugios estos donde podemos hablar más o menos antes de que lleguen ahí a detenernos quien sabe hacer que por ahora podemos hablar por ahora podemos orar a los cristianos del siglo primero del siglo segundo les tocó meterse bajo tierra en catacumbas quizás algo así les tocará a los cristianos de aquí a unos años amen sus baluartes cuídenos y por consiguiente comprometanse con sus baluartes hagan una agenda de tal manera que cada día de su semana estén haciendo algo por su comunidad no circunscriban su trabajo únicamente al día que voy allá a prestar un servicio que cada día tú estés cuidando esta planta que cada día tú estés cuidando esta casa esta es la casa espiritual que te da Dios no es la única además de esta hay que cuidar nuestras parroquias hay que cuidar los grupos de oración si están asistiendo a otros grupos o sea cuida en todos los lugares donde Dios los alimenta yo religioso dominico bendito Dios yo tengo que cuidar mi comunidad tengo que orar y trabajar por mis frailes entonces ese es el número que dije tres cuiden sus familias y cuiden sus baluartes cuarto punto por favor fórmense y tengan conversaciones inteligentes con sus hijos sobre estos temas háblenles a sus hijos de los planes que hay para destruir la familia hay mucho material cada vez hay más abundante material en las páginas católicas clásicas las que ustedes consultan a veces hay personas que son muy amargadas lo reconozco hay gente muy amargada que escribe por ahí y hay unos que solo encuentran herejía en todas partes ese padrecito no sé no sé si hay gente así pero en buenas páginas católicas fórmense conversen conversen entre ustedes sobre esto estudien los temas como dicen los españoles vean de que va esto para donde va descubran los caballos de Troya y lo que viene detrás y lo que están pretendiendo al mismo tiempo que sea una hermosa oportunidad para conocer las riquezas de la enseñanza católica y al conocer los tesoros de la iglesia gócense hace muchos años les confieso hace muchos años yo he tenido la experiencia de nunca ir al catecismo de la iglesia católica sin volver con más luz y con una sonrisa en mi boca que tesoro que tiene nuestra iglesia yo digo que después de la Biblia el libro más manoseado tendría que ser ese pero eso eso es constante su formación tiene que ser constante aquí y en otros lugares se hace lo que uno puede créanme que yo hago todo lo que puedo todo lo que puedo y le pido a Dios que me dé sabiduría para no sobreactuar y para tratar de descansar algo porque ya varias personas me han dicho sobre el problema del descanso yo hago lo que puedo tú tienes que hacer lo tuyo y el quinto lugar ten presente que desde los detalles menores hasta las decisiones centrales de tu vida hay cosas que tienen que cambiar eso significa no me sirven todos los lugares de diversión no me sirven todos los programas de televisión no me sirven todas las páginas de internet no me sirven todas las amistades solo me voy a detener un instante en eso que amistades me sirven las amistades donde yo estoy construyendo algo en mi amigo en mi amiga o él o ella está construyendo algo en mí amistades estériles amistades que no construyen amistades que no avanzan en el Señor en donde están avanzando ese es el punto y si es tu hijo de las amistades por favor piensa lo que hay que decir de los noviazgos el noviazgo tiene que ser un camino de crecimiento de verdadero crecimiento de crecimiento cérebro del Señor porque el noviazgo solo tiene una razón de ser en el pensamiento católico no importa lo que diga el mundo el mundo lo que dice que el noviazgo es para explotar tu cuerpo y el cuerpo de otra persona para sentir cosas maravillosas para sentir mariposas que a su vez sienten humanos en sus estómagos bueno eso dice el mundo pero nosotros tenemos una convicción el propósito único del noviazgo es cual es la familia que yo voy a construir por supuesto eso tiene alegría tiene cariño tiene ternura tiene algunas expresiones de afecto estamos de acuerdo pero el propósito central es que es lo que yo voy a construir ese es el propósito entonces tengo que arriesgarme a ser diferente si uno sigue estos cinco pasos a uno le pasa lo que yo he visto en tantos lugares en otros países donde el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo es tan fuerte no hace mucho estuve en una misión en New Jersey llegó el día sábado los niños así de la edad de tu hijo por la calle no toman automóvil el día sábado ellos son ultraconservadores y para ellos tomar un carro o utilizar cualquier aparato el sábado es romper el sábado tiene algo de fanatismo eso pero quiero decir que son capaces de inculcar a sus hijos hasta esos detalles ver a un niño de ese porte de ese tamaño claro que el de allá no era tan bonito como este ver a un niño de ese porte con su quipa por la calle y es la mamá fundamentalmente la que inculca al niño es que tú eres del pueblo elegido atrévanse a hablar así a sus hijos ustedes es que tú eres distinto es que tú no tienes que ser como los otros y tú tienes que aprender a ser diferente pero ser diferente no es estar por debajo ser diferente es aprender a estar por encima con el problema de que para los judíos para la gran mayoría de los judíos estar por encima significa yo puedo explotar yo puedo ganar yo puedo hacerme rico a costa lo que sea mientras que para nosotros estar por encima significa estoy llamado a servir a todos hermanos ha llegado el tiempo en el que seamos capaces de declararnos realmente distintos por favor últimas recomendaciones oración humildad serenidad y si tienes algo como esto si tienes un lugar para reunirte gente a quien abrazar y querer por favor quírenlos mucho quírenlos mucho porque todos los que estamos en esta batalla vamos a necesitar mucho pero mucho auxilio mucho pero mucho soporte y muchísimo amor tenemos que aprender a querernos entre nosotros aprender a apoyarnos para poder avanzar para la gloria de Cristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la gloria de Cristo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo